El camino está perfectamente trazado. Asumirnos con el concepto de patria grande, como dijera el libertador Simón Bolívar. Y asumir la política de la unión y la diversidad. Haciendo un gran ejercicio de tolerancia, de inclusión. Haciendo unir fuerzas y esfuerzos para rechazar todo tipo de intervencionismo de fuerzas fuera de nuestra región. Haciendo un momento de tomar nuevamente el devenir de nuestros países y la necesidad de ir echando sólidas bases en la construcción de la unión. Estamos seguros de que Venezuela, la Venezuela bolivariana, estará siempre a la vanguardia de estos procesos. Hasta la victoria siempre.